A uno de los pueblos galardonados con el título de pueblo más bonito de España. Bienvenidos a Cudillero. Muy buenos días. Ya por aquí Karen esperándome con Airán para nuestro desayunito. ¿Con estás listo? Ya a punto de salir de nuestra casa asturiana para seguir con nuestro road trip. Así que solo podemos decir salud para ti, por nosotros y por el día que nos espera. Y ahora sí, ha llegado el momento oficialmente de despedirnos de nuestra casita asturiana. Un lugar al que posiblemente vamos a volver a venir porque la verdad nos ha encantado. Y por supuesto por ser ese lugar tan especial que ha sido nuestra casa durante estos tres días. Y en nuestro primer viaje en familia, en nuestro primer road trip juntos y sobre todo en nuestro primer viaje después de pandemia. Así que con Karen por aquí más que lista y Airán ya dormida y lista para ir al coche también. Le podemos decir adiós a este lugar tan bonito y seguir con nuestra aventura por Asturias. Así que let's get it. Bueno, primera parada del día, Posada de Llanera. Como ven el nombre por allí, es un pequeño pueblito de no más de 4.000 habitantes que queda ubicado entre Oviedo y Guijón. Donde la mayoría de su economía se basa en la ganadería y en el polígono industrial, en la zona industrial que se encuentra a las afueras. Y de hecho me llama la atención porque es un pueblo que solo tiene una calle principal, no más de un kilómetro y medio de principio a fin. Y sin embargo tiene unos alquileres bastante elevados, entre 400 y 500 euros. Que aunque no te parezca mucho, la verdad para el tamaño que tiene y la cantidad de habitantes es algo bastante sustancial. Y me comenta mi amiga que es justamente por eso, porque es un sector ganadero, agrícola, que en realidad genera bastante dinero, mueve muchísimo. Entonces es eso, la verdad para ser un pueblo pequeño es bastante costoso. Esto no es un dato tan relevante, sin embargo quería comentártelo porque me llamó mucho la atención. Miren, definitivamente todos los días se aprende algo. Nos comenta Ana que estas vaquitas que están aquí enfrente son criadas para carne, ¿no? Y es justamente por el color, porque las que son para leche son las típicas vaquitas blancas con negro que vemos en cualquier anuncio de la leche. Y al ser un pueblo netamente ganadero, pues nos encontramos animalitos así como estos burritos en muchos de los sitios más alejados de lo que viene siendo la calle principal. Y si hay algo que no podemos dejar de hacer estando aquí en Asturias, era tomar sidra. Esto no podía faltar, ¿eh? La sidrita. ¡Uh! ¡Uh! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¿Qué tal? Mira, ella dice que le salió bien, ¿eh? ¡Madre mía! Hay algo que nos contaba Ana y era que antes del COVID pues se servía un vaso y se usaba para toda la ronda de personas que estuviesen. Pero ahora se deja este culito, se hace así, cha-cha-cha. Se tira y ¡tarán! Y se vacía justo por el lado donde tú tomaste para desinfectar por decirlo así y así lo pudiese usar la siguiente persona. ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! y con estas vistas y este faro ahí de fondo tengo que decirte que esta es nuestra última parada en tierras asturianas un lugar que me llamaba muchísimo la atención porque parece ser sacado de las mismas películas de disney porque la figura y la construcción que tiene llama la atención ya desde lejos el sonido de las gaviotas escuchándose y las olas de mar haciéndonos fondo y por eso quiero darte la bienvenida a uno de los pueblos galardonados con el título de pueblo más bonitos de españa bienvenidos a cudillero miren el pilluelito ahí chinchando a la madre dame comida dame comida dame comida y me malea la espalda como vaya ya búscate la vida que está bien grande manganzón me llama muchísimo la atención que de hecho parece que lo hubiesen puesto con la mano ya a lo que viene siendo todo el pueblo el hecho de que esté una casa encima de otro en lo que son cada lado de la colina y que sean dos montañas hace que quede perfecto y la combinación de blanco con cada uno de los colores le da una tonalidad sumamente especial a este lugar actualmente viven aquí 4922 personas según el último censo que hicieron en el 2022 pero sin embargo pero en las primeras décadas del siglo 20 este pueblecito llegó a tener 11 mil 150 personas viviendo aproximadamente pero luego pasó por tres etapas migratorias bastante fuertes la número uno fue un éxodo masivo que se dirigió a hispanoamérica la segunda que fueron directamente al centro de europa y la tercera aquí más cerca de la región pero a las zonas que estaban más industrializadas donde se concentraba mucho más el trabajo para que tengas idea de todo el tiempo que tiene este pueblo aquí detrás es decir de cuando se encontraron los primeros registros de personas que habían pasado por este pueblo data de fechas del año 1200 más o menos es fascinante como a día de hoy siglo 21 2021 estamos aquí parados y lo vemos casi intacto hoy siendo reconocido como uno de los pueblos más bonitos de españa que te hablé en un vídeo pasado dicha organización se encarga de resaltar todos estos pueblos con gran potencial turístico para que la gente se dé cuenta de toda la historia que tiene vengan los conozcan y formen esa conciencia de preservar cuidar y sobre todo de darse cuenta de cuáles son los raíces de cada sitio a donde pisamos el día de hoy de hecho tengo que decirte la verdad estoy completamente feliz de que éste sea la última parada y el último destino por haber venido y solamente quiero despedir desde aquí el vídeo porque me parece el sitio más ideal aquí acaba esta aventura por asturias esta tercera parte con la que me quedo con un sabor de boca muy fuerte de volver de pisar estas tierras de seguir aprendiendo conociendo explorando y llevándotelo a ti a través de la pantalla y que sigamos juntos recorriendo españa europa américa y el mundo entero te dejo con estas vistas y no me queda más que decirte que nos vemos muy pronto en un vídeo más del último de la lista bye